30 de noviembre, en Salón Veneto de Expoforum, a partir de las 9 horas. Para mayor información, consulta tu periódico El Imparcial y elimparcial.com La reparación del colector de aguas residuales al final del vado del río, que ocasiona malos olores, molesta y afecta a vecinos de la zona, concluirá a principios de diciembre, aseguró Renato Ulloa Valdés. El director general de Agua de Hermosillo declaró que los trabajos de rehabilitación en el colector de 72 pulgadas, afectado por las pasadas lluvias, registra un avance del 70%. Expuso que es cuestión de unos 20 días más aproximadamente, y con ello evitar que se siga derramando el drenaje en la zona. Además, señaló, en enero próximo entrará en operación la planta tratadora de aguas negras, que ya está en pruebas y de esta manera se planea acabar con el problema. El titular de Agua de Hermosillo, la síndico municipal Angélica Muñoz Fernández y Secretaría de Salud Pública acudieron el pasado miércoles a la zona afectada, atendiendo el llamado de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Sonora. El titular de su organismo, Raúl Ramírez Ramírez, recordó que en octubre pasado tomaron de oficio la queja de los vecinos y la supervisión realizada el pasado miércoles forma parte de la integración del expediente. Reconoció que la autoridad municipal está atendiendo el asunto y lo importante es que se solucione a favor de la gente. Con información de Alma González, para Limparcial.com, Ernesto Lugo.